La verdad para nosotros es una grata satisfacción y un sano orgullo el hecho de que en la revista Vistazo del mes de noviembre se haya hecho una entrevista a la economista Nancy Lee, que es la gerente general del fondo multilateral de inversiones POMIN del Banco Interamericano de Desarrollo. En una de sus partes habla de que se encuentra contenta de haber hecho por primera vez en el Ecuador un convenio con la CACPE Pastaza porque han reconocido que hay un producto de inclusión financiera que es el ahorro puerta a puerta que nosotros tenemos a través de tecnología que garantiza el ahorro de los socios que entregan sus recursos a un funcionario de la CACPE Pastaza. haya sido considerado pues una herramienta de inclusión interesante e importante y nosotros pues nos cabe la satisfacción de ser los pioneros de este servicio financiero que también de paso diré que generó expectativas en otros países y de hecho hace unos días estuve en Brasil por invitación del Banco Central de Brasil con el propósito de explicar cómo funciona esta herramienta de inclusión financiera que insisto una vez más es Madi Impuyo, es decir, se gestó aquí en la cooperativa de la pequeña empresa de Pastaza en nuestra provincia y hoy está siendo replicada en otras ciudades del Ecuador y fundamentalmente se está replicada con mucho éxito en Colombia y se espera que se va a replicar en otras ciudades y países de Latinoamérica.